Bueno, recordemos que fueron elecciones nacionales, con lo cual el registro de infractores tiene carácter nacional. Y la forma de justificarlo es presentar en los distintos distritos provinciales la justificación de la no emisión del voto. Para eso, puede ser que la persona, el ciudadano no haya votado porque estaba a más de 500 kilómetros del establecimiento en donde votaba, con lo cual ese día debió dirigirse a la comisaría más cercana para apersonarse y dejar constancia de ellos, de la distancia a la que se encontraba, y con esa constancia justifique la no emisión del voto. También en caso de que por cuestiones de salud no haya podido concurrir, con el certificado médico correspondiente. Todo ello con copia de DNI. Lo pueden acercar al Consejo Deliberante y nosotros lo remitimos a Paraná, o pueden remitir el trámite directamente a la Secretaría Nacional Electoral con sede en el Juzgado Federal de Paraná. ¿Hasta cuándo es la fecha? ¿Cuántos días son una vez pasado el comisario? Son 60 días el plazo, es decir, hasta el 27 de diciembre. Hay fecha para presentarlo en Paraná, pero si van a traerlo al Consejo Deliberante de Gualeguaychú para que nosotros lo remitamos, tiene que ser una semana antes por el tiempo de traslado de los papeles y demás. Pero la fecha es hasta el 27 en Paraná. ¿El trámite es DNI y el comprobante que justifica el motivo por el cual no asistió a votar? Exactamente, una copia del DNI y el certificado médico, o en el caso de haberse encontrado a más de 500 kilómetros, el certificado policial.